...que desborda cada domingo al llegar a las nueve. Atrapado se podría decir, porque siempre tratamos de llevarles a ustedes a través de nuestro programa lo mejor. Y sobre todo jóvenes de ascendencia dominicana que se encargan de hablar, más bien de cantar maravillosamente nuestras raíces, lo que somos. Él vino aquí a República Dominicana como invitado por Operación Sonrisas. Nos enteramos de que estaba aquí y sobre todo a sabiendas de todo lo que ha logrado internacionalmente. Queremos compartir con él para que sigan en él un grande ejemplo. Es Gabriel de los Santos. Venga, maestro. Gabriel canta desde que tiene tres años. Sí. ¿No es cierto? Y voy a decir algunas cositas. Ha recibido el premio Orgullo Dominicano, el cual se le ha otorgado a grandes dominicanos como Rubí Pérez, Héctor Acosta, Johnny Ventura, Nuestro Caballo Mayor. Pero también es ex participante de La Voz Kids. Fue el único hispano dominicano que en la cadena Fox participó junto a Steve Harvey. No se equivocó con los resultados, Steve. Menos mal. Además, ganador del primer lugar en el Teatro Apolo de Nueva York en la categoría Estrellas del Futuro. Premios que fueron ganados por Michael Jackson, Whitney Houston. Perdón, mi amor. ¿Y cómo es que te has rendido la vida tanto en 15 añitos? Comenzaste a cantar desde los tres años. Sí. ¿Y ya te visualizabas desde esa edad, siendo cantante, famoso? Cuéntame. Bueno, a los tres años yo estuve aquí con mi abuela y nosotros fuimos para el malecón. Y de una vez yo me desaparecí y no me encontraban. Y después me encontraron en una fiesta que tenían y yo estaba cantando. Y recibiste el apoyo a tu familia desde pequeñito porque era muy clara lo que quería hacer, ¿verdad? Sí. Ellos están siempre conmigo 100% apoyando mi carrera. Y quiero decir también que en todos los programas, el evento que yo voy, yo siempre pongo a mi raíz y mi bandera en alto. Siempre hablas de la dominicanidad. Sí. Qué bueno. Participaste en la famosísima serie Orange is the New Black. Sí. ¿Qué hiciste en ese episodio? Bueno, ahí yo hice, porque estaba comenzando, yo hice como background, pero también tuve la oportunidad de conocer algunos de los... De los protagonistas. Sí, de los protagonistas. Entonces, podríamos pensar que te puedes decantar por el canto o por la actuación, cualquiera de las dos. Sí. ¿Qué te gusta más? El canto. El canto, obvio. ¿Cómo te visualizas de aquí en adelante? ¿Puedes ganar tantos premios? Que oye, tú nada más tienes 15 años, mi amor. Sí. Y a muchas personas ganarse esos premios les cuesta la vida. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué sientes con relación a eso? Bueno, yo desde pequeño yo sabía que esto era lo que yo quería hacer, pero nunca hubiera imaginado que mi talento me hubiera llegado hasta este nivel, como estar en La Voz Kids, participar en el Apolo con Steve Harvey y pisar a donde es mucho artista, leyenda. Es un honor de ser de raíces dominicanas y de poder hacer mucho y poner mi bandera en acto. Qué bueno. Y sí, sobre todo, me encanta que puntualices eso, sobre todo en un mercado donde a los hispanos nos ha costado mucho. Y como te decía yo, a personas les ha costado la vida poder lograr las cosas que tú has logrado en tan poco tiempo. Pero parecería como que papá Dios dijo, te quedas porque vas a ser grande. Yo vi en mis notas que tú naciste de apenas una libra. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Una libra? Eso es caberme en la palma de la mano. Bueno, más chiquito de ahí. Más chiquito. Sí. Y que tuviste tres meses en incubadora. Sí. ¿Por qué? ¿Siete mesinos? No, antes de siete mesinos. ¿Pandere nada más una libra? Bueno, yo nací con muchos problemas. Tenía hoy en el corazón, muchas operaciones que tenía que hacerme. Entonces, en ese... Porque yo me quedé en el hospital por tres meses. Entonces, por la incubadora tenía mucho sonido. Entonces, la enfermera me ponía música. Y también de ahí yo creo que salió mi pasión de la música. ¿En serio? Por las enfermeras, sí. ¿Qué quieres para tu futuro? Primeramente, yo quiero estudiar, porque eso es lo más importante. Y después de los estudios, yo sigo en la música. ¿Qué vas a estudiar, Gabriela? Todavía no sé. Maybe yo quiero ser doctor. O sea, vas a llevar paralelamente con tu carrera musical, otro tipo de carrera. Qué bueno como doctor. Sí. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Igualmente, gracias. Gracias por siempre aludir a tu dominicanidad. Sí. Y por llevar un mensaje tan bonito de lo que somos capaces los dominicanos. Yo no te dejo ir, porque yo quiero que cerremos con broche de oro, escuchándote cantar. Gabriel de los Santos con nosotros. No se mueva nadie. Falta, ¿eh? Ya regresamos. Así es, del inicio hasta el final. Adelante. Bueno, mi gente, llegó el momento de despedirnos y me da una tristeza así en mi corazón. Ay, Dios mío. Pero nada, siempre con la alegría de saber que nos volvemos a ver la semana que viene. Y despedimos como tú mereces. Cerramos este programa con broche de oro. Aquí está Gabriel de los Santos, orgullo dominicano, que nos va a interpretar una canción compuesta por ti, Gabriel. Dios mío, pero este muchacho, todo es como mucho, con demasiado. Madre mía, never giving up. Quédate con ese mensaje siempre pa'lante, pa'lante, pa'lante. Vamos, vamos. Aquí está Gabriel de los Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adelante. ¡Gracias! 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 En la voz de Gabriel de los Santos, solo nos resta decir Bye Bye, el domingo próximo más Televisión con Corazón, con Chiapas. A continuación, Pamela Todo Show. Nuestro siguiente programa será transmitido en HD, donde esté disponible. Gracias por ver el video.